6-0-B1 B1-6-1 Conforme B1-6-1-6-0-B6 6-6-6-0, cargo 601-2 Conforme B1-6-0-6-1-2-6-0-J-4 Corre 4-6-0, cargo 463-1 Conforme Corre 4-6-0-463-1 0-4, fuego en casa habitación de un nivel 6-2, Mar de Tasmania, 10-40 B1-6-0-Central, indicaciones para llegar al lugar Central, las unidades que se dirigen al lugar Indicaciones, subir por calle Pedro Borges Hasta el final Central, 734 Fuego en casa habitación con peligro de propagación Conforme 736, fuego en casa habitación con peligro de propagación 0-9-8-801 0-9-8-801 Estela 2-3, enfermos El explosion segmento en casa habitación con peligro de ROCA Presidencial, convuelve en大 Interventingo 4-7-0-Central, indicaciones para llegar al lugar Sale B-8 a 10.01. Mocerano Pacífico y Márdenas Maní, sector Lodeo del Mar. 6.0, B-8. B-860 conforme 838.1. Conforme B-860.838.1. 0-9-800. 710. 710. 325. 710. 710. 710. 710. 710. 710. 710. 810. 810. 810. 810. 910. 810. B6, central, B6, 3 4, 4, central, 4, 4, 6, 3 Conforme, 4, 4, 6, 3 B8, 6, 3 B8, 6, 3 Conforme, B8, 6, 3 Se trabaja A ver, B1, BX, 143 B8, 7, 3 B8, 7, 3 B8, 7, 3 ¿Qué pasa? de fuego en Pequeña Bodega, con peligro de propagación a vivienda colindante. Se trabaja. Conforme a 11. 01, fuego en Pequeña Bodega, con peligro de propagación a vivienda colindante. Comunicación 52. Comunicación 52. Comunicación 52. Central AB1 Central AB1 B1 Central 05 6-3 Central Conforme veo el 6-3 115 Central Central 115 A cargo de emergencia 115 Conforme en la emergencia 115 A cargo de emergencia 115 A cargo de emergencia 115 A cargo de emergencia 115 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.